Es la cachaca, un ritmo tropical Cachaca, 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 ca Que me seduce por su forma de bailar Cachaca, 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 ca Es la cachaca, el ritmo del amor Cachaca, 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 ca Es mi manera de decir que te quiero solo a vos Por su carita tan dulce y por su piel de canela Es por su cuerpo tomeado que se enamoró Cachaca, 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 ca Me gusta bailar la tomada de tu mano Cachaca, 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 ca Ver tu cadera bamboleando, bamboleando Cachaca, 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 ca Me encanta acariciarte mientras vamos bailando Cachaca, 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 ca Me gusta ver tu cuerpo cachacando, cachacando Porque hay en él un misterio que la conquista y la atrapa Romántico es un canto que ya se enamoró Cachaca, 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 ca En la cachaca, cachaca, un ritmo tropical Que me seduce por su forma de bailar En la cachaca, el ritmo del amor En la cachaca, el ritmo del amor El ritmo del amor, el ritmo del amor Y por culpa de esta cachaca Cachaca, 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 ca Termina una historia hermosa y bella Cachaca, 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 ca Y cantando, bailando y cachacando Cachaca, 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 ca Me parece que me estoy enamorando Y los dos se enamoraron Al compas de esta cachaca Y muy juntos de la mano Van hacia el altar Cachaca, cachaca, ca Y los dos se enamoraron Al compas de esta cachaca Y muy juntos de la mano Van hacia el altar Y muy juntos de la mano Y muy juntos de la mano Al compas de esta cachaca Y muy juntos de la mano Y muy juntos de la mano